La derecha en este país lo que está diciendo es que hay que romper la mayoría feminista, progresista, plurinacional de investidura, la mayoría que está haciendo posibles los avances en derechos y por tanto creo que lo que toca es demostrar con hechos que esa mayoría feminista, plurinacional, progresista está fuerte, que el Partido Socialista suelte la mano del Partido Popular para retroceder en derechos de las mujeres en la ley solo si es sí, que lleguemos a un acuerdo con la mayoría feminista del Congreso. Ya les hemos dicho muchas veces, lo que le hemos propuesto a Yolanda es llegar a un acuerdo. Evidentemente el partido que Yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos pero queremos ir juntas a las elecciones y para eso lo que necesitamos es un acuerdo, unas primarias que nos permitan confluir juntos y juntas y acudir a esas elecciones para seguir gobernando cada vez con más fuerza e impulsando el avance en derechos.